Bueno, pues como sabéis, hoy hemos tenido reunión de la ponencia de autogobierno. Voy a empezar a hablar por la parte final, la última parte de la reunión, en la cual cada partido ha llevado su propuesta de derechos de ciudadanía. Hoy también nosotros, el Carrequín Podemos, hemos presentado nuestra propuesta para los derechos de ciudadanía y lo hemos hecho introduciendo un enfoque innovador que entendemos y que es diferente también al de resto de partidos, un enfoque claramente feminista y, de hecho, además hemos hecho una propuesta clara. Necesitamos un estatuto claramente feminista o, si no, será difícil que el Carrequín Podemos llegue a un acuerdo en este aspecto entendiendo que es una cuestión clave y troncal. El reto que tiene la sociedad vasca en esta materia es dar un gran salto adelante, un salto cualitativo. Tenemos un estatuto que actualmente no cita a mujeres y que cuando lo hace, lo hace una vez y hablando de la condición femenina. Por eso mismo hemos presentado, por un lado, un texto sobre derechos de ciudadanía y un texto sobre derechos de las mujeres. Apostamos porque haya un título específico de derechos de las mujeres. Esto ya ocurre en otros ámbitos de derecho, en ámbitos como el internacional, con títulos adicionales y creemos que es necesario en este nuevo estatuto. En relación con los derechos de ciudadanía, los generales, de hombres y mujeres, hemos hecho una propuesta muy ambiciosa, una propuesta que gira en torno a la premisa del blindaje, es decir, hacer no solo que queden citados en el estatuto, sino que se recojan de tal forma que la ciudadanía de verdad pueda ejercer su derecho a un empleo decente, a una vivienda digna, a la educación y sanidad públicas de calidad, a un medioambiente saludable. Y, de hecho, además esperamos que entre las fuerzas de izquierda de este Parlamento seamos capaces de llegar a un acuerdo para sacar adelante unos ambiciosos títulos de derechos de ciudadanía y títulos de derechos de las mujeres. En los títulos de derechos de la ciudadanía hay diferentes apartados. Hablamos de derechos, de garantías y de responsabilidades en el ámbito social, en el ámbito económico, en los comunes urbanos, en el cultural, en la participación y, por supuesto, en la diversidad y pluralidad. En la propuesta del Carrequín Podemos de Contenidos para el título específico de derechos de la ciudadanía de las mujeres, como he dicho antes, en el estatuto vigente no hay una mención específica a las mujeres, únicamente hay una escueta mención sobre la condición femenina. Y entendemos que las mujeres vascas, que el movimiento feminista y que la sociedad en su conjunto reclaman con contundencia la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y una sociedad libre de violencias machistas. Por eso, desde el Carrequín Podemos entendemos que estas aspiraciones deben ser valores fundacionales y pilares básicos de nuestro proyecto de país. Por ello, consideramos que es imprescindible que un nuevo estatuto integre como un aspecto troncal todas estas demandas a través de un enfoque transversal y con apartados específicos. A diferencia de otros grupos, en todos los documentos presentados por el Carrequín Podemos hemos desarrollado propuestas concretas para avanzar hacia una igualdad real y efectiva en todos los ámbitos de la sociedad. Y hoy traemos, en el marco de la ponencia de autogobierno respecto a los derechos de ciudadanía, un apartado específico para el blindaje de los derechos de las mujeres. Este apartado está elaborado tomando como referencia la normativa internacional, el trabajo realizado por el movimiento feminista vasco a través de su participación en la Marcha Mundial de las Mujeres. Hemos presentado cuatro bloques de derechos para blindar la autonomía económica, los derechos sexuales y reproductivos, la autonomía personal y una vida libre de violencias para las mujeres. Desde el Carrequín Podemos recalcamos que nuestra futura norma institucional básica no puede excluir al 50% de la población. En 2018, en el siglo XXI, esto sería injustificable. Por otro lado, hoy también ha salido aprobado por parte del Partido Nacionalista Vasco que es el título de competencias. Finalmente, en el Carrequín Podemos optaremos por realizar un voto particular ante este título. Es cierto que solicitamos la semana pasada una semana de prórroga para tratar de acordar contenidos en este sentido. Creemos que ha habido, principalmente con el Partido Nacionalista Vasco, un intento de acercamiento sincero a la hora de acordar y de acercar posturas. No ha podido ser, tampoco creemos que haya que dramatizar ni el acuerdo ni el desacuerdo. Agradecemos todo intento de acercamiento, pero queda mucho trabajo por delante y en otro momento, ya sea en otros apartados o cuando llegue el texto articulado, trataremos de ver de qué manera conseguimos los acuerdos que entendemos que son necesarios. En el Carrequín Podemos hacemos lo que creemos que es bueno tanto para Euskadi como para una mayoría de vascos y vascas. Presentamos buenas propuestas en una clave netamente social, propuestas que construyen una identidad vasca pero una identidad abierta, plural e inclusiva, porque entendemos que la identidad vasca se puede construir sin caer en identitarismos de tiempos pasados. Es nuestra vía para construir una identidad vasca, una identidad vasca sana, que es poner en valor sin contradicciones tanto nuestras singularidades como nuestra pluralidad. La ciudadanía vasca creo que ha demostrado que quiere de forma abrumadora convivir y que se siente cómoda siendo plural y quiere seguir siendo plural. Nosotros seguiremos siempre intentando llegar a acuerdos pero es verdad que nuestro marco para llegar a esos acuerdos es el que acabo de señalar y no es otro, es el marco que acordamos en su día a la hora de constituir la ponencia PNV, PSE y el Carrequín Podemos, con un texto que entendemos que refleja perfectamente lo que nosotros queríamos de esta ponencia, que tuvo una abstención de Bildu hace poco más de un año. Un marco para un nuevo estatuto, un estatuto que tenga en su núcleo lo social por ello también las propuestas que os acabo de explicar blindaje de derechos sociales y de ciudadanía un estatuto que integre tanto la voluntad militaria de la ciudadanía vasca como el respeto al ordenamiento jurídico. También en nuestra opinión el contexto político ha cambiado a nivel estatal y es momento de que algunos partidos reflexionen si de verdad no merece la pena que se intenten estos acuerdos plurales, amplios y transversales que los partidos comprometimos hace ahora más de un año. Pero bueno, antes de ir a ningún sitio a plantear nada lo primero que necesitamos es un acuerdo interno entre vascos y vascas y ese acuerdo para que de verdad sea útil en una sociedad tan fuertemente plural como la vasca o es amplio y transversal o no es el acuerdo adecuado para gestionar nuestra convivencia. Por lo tanto, nosotros seguiremos trabajando y realizando los trabajos necesarios para conseguir estos acuerdos con el tiempo que haga falta y en el momento en el que puedan conseguirse. Querida. ¡Gracias!